¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! ¡Bienvenidos una vez más a MagicBlock the Cat! Llegamos a la recta final ya del análisis de Crimson Bow, Innistrad Crimson Bow, la nueva colección de Magic que precisamente sale hoy mismo a la hora de publicación de este vídeo, estará más o menos comenzando la nueva colección y además os digo, por si os queréis pasar, que voy a estar en directo jugando ya las nuevas cartas a la hora de la publicación de este vídeo ya os digo en twitch.tv barra MagicBlock, te caos dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción, como siempre no os olvidéis de pasaros por allí y pasaréis un buen ratillo conmigo y con el resto de drugos que estaremos allí contemplando las nuevas cartas ya de Instagram Crimson Bow que promete muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy vamos a ver las cartas multicolores, artefactos y tierras y el último día que será mañana, veremos las últimas cartas que nos quedan pendientes que son las cartas modales de doble cara si habéis notado que ha faltado alguna carta en alguno de los colores previos, porque ya os sonaba que la habéis visto por ahí y tal no es que haya faltado, es que están en otra sección aparte, al final de todos los colores, digamos de hecho si miráis aquí el resumen, este es el resumen oficial de cartas están separadas por colores y luego multicolores, artefactos, tierras y por último las cartas modales de doble cara las cartas de dos caras se ven aparte, que las veremos como digo en el vídeo de mañana, que son bastantes y tienen mucho texto y además tienen dos caras, así que va a ser terrible, lo veo venir venga, sin perder más tiempo vamos con las cartas multicolores de Instagram Crimson Bow y comenzamos con nudo madera antigua, por cierto, lo que digo siempre todos los días primera cuestión, no me sé las cartas, no las he visto, no las he leído, no las conozco alguna me habré tragado por ahí que he leído por alguna red social, pero vamos, poquísimas, poquísimas, poquísimas así que la inmensa mayoría, el 99% no las he visto en mi vida y las estoy descubriendo por primera vez aquí con vosotros lo segundo, doy mi opinión subjetiva y humilde de lo que yo creo que es cada carta acertaré en algunas, me equivocaré en otras, pero es una opinión además ex ante es decir, a priori, es decir, sin haberlas probado ni jugado ni nada soy el valiente que se atreve a mojarse y a tirarse a la piscina y luego a ver si hay agua o no hay agua y luego por último voy a hacer análisis únicamente para estándar e histórico es decir, los formatos construidos de Magic Arena, no voy a hablar de otros formatos porque no sé y no voy a hablar tampoco del limitado porque ya haré vídeos específicos del limitado aparte ¿de acuerdo? draft y sellado ahora ya sí podemos comenzar con esta nudomadera antigua que es un pueblo arbórdio de tipo de criatura que por 4 es un 1-4 que cada criatura que controlas con una resistencia mayor que su fuerza asigna daño igual a su resistencia en lugar de su fuerza básicamente esto por 4 es un 4-4 y hace lo mismo para todas las criaturas diréis, que mala, no, no es tan mala porque los mazos de muros que se llaman criaturas que pegan cero y aguantan mucho siempre son medio jugables no digo que vaya a haber un mazo jugable en construido en estándar de muros pero por ejemplo en histórico hay un mazo de muros es un poquillo casual pero atraca bastante y gana muchas partidas bueno, pues esta nudomadera antigua provoca que esos muros esos 0-5, 0-6 sean realmente como un 5-5 o como un 6-6 así que la carta no va a ser jugable no va a ser una carta que se juegue en estándar ni en histórico ni nada de eso pero para los mazos frikis de muros pues ya tenemos otro aliciente más para probar la estrategia ¿no? Ángel, dama de deshonor la leo en español pues tampoco sé en qué idioma se lee Ángel pues Ángel en español sería dama del deshonor dama de deshonor, perdón por 4 es un vampiro 4-5 no está nada mal por 4 ya es un 4-5 buenas estadísticas cuidado que es legendaria es rara y dice siempre que Ángel y uno o más uno a ver dice y o uno o más otros vampiros entra al campo de batalla bajo tu control o sea a ver que no entere o sea si entra Ángel o si entra cualquier otro vampiro que no es Ángel o si entra Ángel con otros vampiros en cualquier caso creas una ficha de sangre habría que solamente se dispara una vez por turno bueno otro vampiro más que crea fichas de sangre de momento no me parece demasiado bueno pero puedes pagar dos sacrificar o una criatura o una ficha de sangre bueno una otra criatura o una ficha de sangre para hacer un drenar vida de dos que no está mal del todo la habilidad definitiva no creo que sea el vampiro que esté buscando el mazo de vampiros porque para coste 4 su impacto de fichas de sangre no está mal es un 4-5 no está mal la habilidad no está mal bueno quizás la habilidad sea la más interesante la habilidad final la de pagar dos para hacer un drenar vida de dos porque si has llenado la mesa de fichas de sangre y de vampiros pues con 4 o 6 de mana estás haciendo mucho daño y ganando muchas vidas o sea no la veo tan mal en ese sentido quizás si el mazo de vampiros es bueno y lleva fichas de sangre se podría llevar una copia o 2 de ángel en el mazo de vampiros pues un poco como finisher para activar su habilidad de sacrificar ya tus criaturas y tus fichas de sangre para hacer esos drenar vida de dos ya digo no creo que sea la bomba pero tampoco me sorprendería mucho que se jugase una copia o dos en algún mazo de vampiros si es que al final los vampiros se juegan que es la gran duda cosechador de 10 mons de sangre por 2 es un 3-2 vampiro cuando entra en juego creas una ficha de sangre bueno pues no está mal por 2 una criatura que pega 3 y que además te crea una ficha de sangre pues harías un 2x1 ya sabéis lo que hacen las fichas de sangre no estoy leyendo todas las habilidades todos estos días porque como ya las hemos leído el primer día y el segundo y además están escritas las podéis leer así que por eso no estoy leyendo lo que hacen esa habilidad ni lo estoy explicando una vez más doy por hecho que ya lo sabéis o que lo podéis leer bueno puedes girarlo y sacrificarlo para dar menos x menos x a una criatura objetiva hasta el final del turno donde x es el doble de fichas de sangre que controlas activa esto solamente como conjuro bueno y además es una criatura que puede matar otras criaturas no me parece demasiado mala supongo que lo que os decía antes montamos el mazo de vampiros y como tienes que tener una buena curva de mana o sea es decir una serie de buena de criaturas de coste 1 de coste 2 de coste 3 así si no hay un vampiro mejor que este de coste 2 no me parece la peor elección del mundo y además ya digo pues puede matar alguna criaturilla como mínimo él ya entra y ya pone una ficha de sangre así que hace como mínimo menos 2 menos 2 si tienes esa ficha de sangre en mesa qué pena que sea velocidad de conjuro es decir no puedes hacerlo como un instantáneo pero bueno ¿sabéis cómo molaría el bicho? que fuese por ejemplo que tuviese vigilancia ¿no? pero claro tendría que ser la habilidad de velocidad instantánea para que con vigilancia atacas enderezado y lo giras no, tampoco tendría sentido porque tienes que sacrificarlo así que ¿de qué sirve? meh ya digo no es muy bueno o sea creo que hay vampiros mejores de coste 2 que este pero no me parece malo del todo no creo que se juegue sinceramente Eruz profetisa atormentada bueno espérate voy a matizarlo no creo que se juegue salvo que te pongas a mirar los vampiros de coste 2 que hay y no los hay bueno lo que pasa es que yo creo que sí que los hay creo que este es medio clillo ¿no? dudo que se juegue vuelvo a repetir Eruz profetisa atormentada por 3 es un hechicero humano buenos tipos de criatura 2-4 por 3 de mana por 4 es bastante ¿no? bueno tampoco es una burrada ¿no? pero no está mal podría ser peor podría ser 3-4 o 4-4 claro pero ya sería mucho pedir ¿no? bueno si fueras a robar una carta en vez de eso exilias las dos primeras cartas del top de tu mazo y las puedes jugar este turno o sea al comienzo de tu turno robas tu carta de turno pero en lugar de eso no la robas ¿vale? no la robas lo que haces es exiliar las dos cartas del top y puedes jugar las dos pero esto lo hace siempre que robes una carta o sea es decir si ese mismo turno robas más cartas por lo que sea es en lugar de robar una por cada una carta si fueras a robar una carta lo que me estoy preguntando es ¿y si vas a robar 3 de golpe cuenta? mira que tengo una duda de reglas y no sabría resolverla es una carta que quizás deberíamos comentar más en el futuro en cualquier caso el problema es que ¿qué mazo quiere esto? tienes que esperar un turno robar una carta y sacas dos del top imagínate que las dos cartas del top que te salen son de coste 6 pues no puedes jugarlas o son dos tierras pues puedes jugar una como mucho así que Elud profetiza atormentada su habilidad no parece mala del todo pero creo que es difícilmente explotable muchas veces va a fallar y no va a hacer lo que tiene que hacer ¿no? y ya digo y si fueses a robar por ejemplo tiras un ancestral robas 3 ¿qué harías realmente? exiliar 6 y podrías jugar las 6 pero es que no podrías jugarlas porque no tienes mana para jugar 6 cartas es que ahí es donde está el problema de este tipo de cartas así que la ventaja de cartas es muy poco aprovechable los hechizos o sea mejor dicho la criatura sería buena si tienes que ser robas 2 punto ya está no el rollo no las exilias puedes jugarlas este turno luego ya no luego ya se pierden para siempre ¿entendéis a qué me refiero? así que no creo que sea la carta que necesita ahora mismo ningún mazo no hay mazo de hechiceros ahora mismo el mazo de humanos no es azul rojo en todo caso es blanco verde o blanco rojo pero no con azul así que no es una carta que vaya a ver juego en principio no me lo parece luego saldrá un mazo que roba cartas exilia un montón yo que sé vale pero en principio a mí no me lo parece bueno Grollnock el omnívoro vaya sapo una rata una rana gorda bueno por 4 es un 3-3 esta me suena que la vi en su día pero no me acuerdo lo que hacía así que por 4 es un 3-3 siempre que ataque mueles 3 cartas vale eso te genera sinergias con el cementerio eso es bueno siempre que una carta de permanente vaya a tu cementerio desde tu mazo la exilias con un contador de croak sobre ella anda que contador de croak bueno pues puedes jugar tierras y lanzar hechizos entre las cartas en el exilio de las cuales eres propietario con contadores de croak sobre ellas esto es otra historia tiene que atacar y por 4 solamente es un 3-3 pero una vez que ataque ya es como un roba 3 son 3 cartas que quedan exiliadas bueno solamente permanentes no vale para otros hechizos las cartas de permanente quedan con ese contador de croak y las puedes las puedes jugar desde desde el exilio si salen por ejemplo una tierra y dos criaturas pues podrías jugar esa tierra y esas dos criaturas para siempre siempre que estén exiliadas con ese contador de croak es decir para siempre esto sí que es un roba 3 bueno también puede ser que te salgan 3 instantáneos y no has robado ninguna ¿no? el problema de este bicho pues que por 4 solamente es un 3-3 la habilidad es buena pero tiene que atacar y además después de atacar tienes que sacar permanentes ¿vale? de esas 3 cartas que van al cementerio por lo demás la carta es buena sin embargo ¿qué va a pasar con esto? que no se va a jugar porque uno en estándar competitivo lo que quiere son cartas que sabes lo que van a hacer y que lo hacen pronto y este bicho no sabes lo que va a hacer exactamente porque vete a saber lo que sale del top y además no lo hace inmediatamente tú juegas por 4 un 3-3 que es una criatura muy mediocre y tienes que esperar un turno que no te la maten que no te la suben a la mano que no te la giren atacar con ella y molerte 3 cartas y a ver qué salen de esas 3 cartas diréis no pues te montas un mazo que solo lleve criaturas y tierras o permanentes y tierras pero no lleve instantáneos ni conjuros pues ese mazo va a flojear sobre todo en azul-verde es cierto que el verde es un color muy de criaturas muy de permanentes pero el azul no el azul es justo lo contrario a permanentes y y criaturas es más un color orientado a manipulación de biblioteca instantáneos conjuros así que puede parecer buena mola y tal pero no es suficientemente buena como para que sea jugable creo a lana y a lana venga compañeras por 4 es un 2-3 guardabosque humano con dañar primero y alcance bueno tiene pocas estadísticas vale para 4 de maná que la criatura solamente sea 2-3 es poco dañar primero y alcance ayuda un poquitito pero no es suficiente a ver qué habilidad buena tiene aquí al comienzo del combate en tu turno le pones X contadores más uno más uno sobre otra criatura objetivo que controlas donde X es la fuerza de lana y a lana esa criatura gana prisa hasta el final del turno la habilidad es muy buena pero requiere obligatoriamente otra criatura que controles eso sí le pone como mínimo dos contadores más uno más uno porque alana y a lana tienen fuerza 2 y le da prisa y son contadores se queda permanente no es tan mala alana y a lana el problema con mazo rojo-verde de criaturas agresivo en el coste 4 te encuentras mucha competencia sin ir más lejos carruaje de esica creo que cualquier mazo con verde obligatoriamente tiene que llevar los 4 carruajes de esica lana y a lana además es legendaria también al igual que el carruaje lo que pasa es que el carruaje puedes jugarlo y te pone los dos tokens siempre aunque se muera el carruaje en cambio esto si tienes ya una lana en mesa no quieres una segunda nunca en ningún caso no me parece mala del todo pero sabéis que es lo que pasa que tenemos una criatura muy similar a esta en el color rojo que salió ¿cuándo salió? salió en la colección anterior en la Innistrad Midnight Hunt en la de Cacería de Medianoche que por 3 es un 2-3 que da al principio del combate más uno más cero y prisa a cualquier criatura a ella misma o cualquier otra creo que la nana no va a haber juego por eso porque tiene la competencia del coste me parece que es muy buena carta pero tiene esos handicaps primero que está en el coste 4 y que el carruaje de esica es un poquito mejor y segundo necesitas otra criatura si no hay otra criatura no se lo puede poner a sí mismo es que si lo pudiese poner a sí mismo la criatura sería brutal sería una locura sería demasiado buena no creo que vea juego bueno venga va se puede llevar una copia o dos en mazos rojo-verdes agresivos otro problema que tiene por cierto el color rojo-verde una de las posibles temáticas es tema de lobos o licántropos y no tiene ese tipo de criatura y eso yo creo que también pues si fuese licántropo o lobo pues dices ah perfecto más sinergias pero es que ni siquiera tiene eso creo que se va a quedar ahí a las puertas dudo mucho que llegue a haber juego si vemos una copia o dos en algún mazo tampoco me extrañaría demasiado mazos rojo-verdes agresivos con muchas criaturas pero creo que lo va a tener complicado para ver el juego luego me equivocaréis será la mejor carta de estándar vale me han hablado mucho de esta Kaya pero no la he leído nunca así que lo vamos a descubrir ahora Kaya cazadora de hastes por tres un Plainswalker que entra con tres contadores de la altad el más uno dice las criaturas que controlas ganan la habilidad de toque mortal hasta el final del turno no es una habilidad nada relevante y le pones un contador más uno más uno a una ficha o sea hasta una ficha de criatura objetivo que controlas vale el contador más uno más uno no se lo pone en una criatura cualquiera solo a fichas de criatura o sea no a criaturas reales que has jugado desde tu mano para entendernos solamente a tokens fichas que has puesto de alguna u otra manera a random vale o sea que el más uno no hace nada en muchas ocasiones vale toque mortal es irrelevante en estándar en construido bueno que no es irrelevante es casi irrelevante y el contador más uno más uno pero solo sobre fichas de criatura lo cual la limita bastante a ver el menos dos hasta el final del turno si una o más fichas se fueran a crear bajo tu control creas el doble de esas fichas si por ejemplo tienes una carta que dice creas dos tokens dos fichas uno uno vale voladuras por ejemplo pues si haces el menos dos de calla antes de eso en lugar de dos tokens uno uno se crean cuatro tokens tokens o fichas vale en inglés o en español no es mala del todo esta habilidad pero claro si te gastas un planeswalker que entra con tres contadores y ya le quitas dos contadores solo para poner un par de tokens más o sea decir si diréis ah pues si en un mazo de hordas de escutos cuando en lugar de poner 50 hordas de escutos pones 100 vale pero es que mira si pongo 50 hordas de escutos ya he ganado la partida igual poner 50 que 100 ¿no? así que esto menos dos va a ser rara la vez en la cual realmente lo vayas a aprovechar ¿no? hay situaciones en las que si pones alguna carta por ejemplo que pone dos tokens 4-4 voladores ¿no? dos ángeles 4-4 que vuelan hombre pues en lugar de poner dos pones 4 es muy relevante ¿no? pero ya digo que has gastado una carta que muchas veces no va a ser aprovechable ¿no? no creo que sea buena salvo que nos sorprenda totalmente Magic Arena estándar en estándares que ahora mismo no me cabe en la cabeza un mazo que sea de fichas por ejemplo en formatos más antiguos modern por ejemplo sí que hay mazos sobre todo además es blanco-negro el mazo típico de fichas que ponen muchísimas fichas de tokens voladores 1-1 y tal y esta calla podría entrar en ese mazo de modern bueno no creo que vaya a entrar en ese mazo de modern porque modern tiene un nivel de cartas un power level altísimo y no creo que esta calla vaya a entrar pero quiero decir que en ese mazo podría encajar ¿no? pero a día de hoy en estándar no hay mazo de tokens y no creo que se pueda hacer un mazo de tokens porque faltan las cartas más importantes que ponen tokens en estándar y en Magic Arena en general en histórico tampoco están así que de momento esta calla yo creo que se va a quedar en la caja de zapatos del Magic Arena por un tiempo purificador de Markov por 3 clérigo y vampiro muy buenos tipos de criatura porque el mazo de clérigos no es malo el mazo de vampiros creo que puede ser bueno y por 3 es 2-3 de estadísticas que tampoco es la bomba ¿vale? pero tiene vínculo vital lo cual es bueno y al final del turno si ganaste vidas puedes pagar 2 y si lo haces robas carta dado que él tiene vínculo vital es posible que te regale alguna cartita extra no es la bomba no es la bomba el bicho ahora mismo ya hay un mazo de clérigos que lleva muchos clérigos muy buenos y no sé si se va a hacer hueco en el mazo de clérigos y por otro lado el mazo de vampiros creo que va a ser más bien rojo-negro aunque podría ser rojo-blanco-negro pero es que ya digo el problema de esta carta es que se queda medio camino en todo no es buena como criatura agresiva poco es excepcionalmente buena como criatura defensiva y tampoco es demasiado buena como roba cartas ¿por qué? porque robas al final del turno y pagando 2 de maná es difícil de aprovechar eso y solamente en tu turno o sea solamente una vez por turno mejor dicho en tu turno y en el de rival también podrías robar o sea que creo que es una carta que mola porque tiene muchas cositas buenas pero no son suficientes ninguna como para que se llegue a jugar en ningún mazo de estándar al menos es la primera sensación que tengo con esta carta a ver bailarín de vals de marcoz por 4 un vampiro 1-3 muy poquito por 4-1-3 buena prisa ¿vale? está bien entra atacando y tiene evasión y dice que al comienzo del combate en tu turno hasta 2 que 3 objetivo que controlas obtienen más 1-0 cada una hasta el final del turno ella incluida ¿vale? puede ser sí puedes darle más 1-0 a esta misma criatura y a otra criatura que tengas mira por 4-1-2-3 buena prisa que le da más 1-0 a otra ni siquiera así es buena para estándar por cierto segundo vampiro rojo-blanco que vemos ¿no? ah no 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 he dicho nada no he dicho nada me he confundido con el blanco-negro no he dicho nada rojo-blanco es o sea a lo mejor al final el mazo de vampiros tiene que ser rojo-blanco-negro es que este era blanco-negro que dije no es que generalmente los vampiros son rojos-negros de hecho vampiros rojo-negros ya hemos visto ¿verdad? mira aquí tenemos uno y aquí tenemos otro yo pensaba que todos los vampiros iban a ser rojos o negros y ahora me ha chocado la cabeza ver este clérigo-vampiro con blanco y ver este vampiro con rojo-blanco también ¿no? pues aún así no vas a meter Bayerin de Valus de Markov así que tranquilos a ver con Odrik Odrik maldito por la sangre vampiro también rojo-blanco que es lo que estábamos comentando soldado-vampiro por 3 es un 3-3 no está mal y cuando entra en juego creas X fichas de sangre vale esto es muy importante y lo digo siempre para que una criatura sea buena o mejor dicho que una criatura cuando entra en juego ya haga cosas la hace buena la hace mejor que si te exigiese cuando ataque cuando se muera no, no que cuando la juegues ya haga algo eso es importante para que la carta sea buena ayuda mucho sube mucho su nivel de poder y lo digo muchísimo digo muchas veces es que cuesta 6 lo juegas y no ha hecho nada tienes que esperar al siguiente turno atacar o al siguiente final del turno o al siguiente comienzo de turno y eso siempre es muy siempre es siempre es malo porque pueden pasar muchas cosas de aquí a ese siguiente turno ¿no? en cambio esto ya lo hacen entrar en el juego X fichas de sangre donde X es la cantidad de habilidades de entre volar dañar primero dañar dos veces toque mortal pris antipaleficio blablabla que tengan las criaturas que controlas no es jugable no es jugable porque si el mismo le pones ya un dañar primero o un vínculo vital o una prisa o algo pues esta carta dices bueno podría estar interesante para un mazo de vampiros con rojo y con blanco que esté orientado al tema de fichas de sangre pero es que muchas veces vas a poner cero fichas de sangre o una o dos fichas de sangre y tienes por tres un 3-3 que tampoco es nada impactante y además es legendario o sea es decir son todo pegas no puedes tener dos en mesa esta carta no la veo no la veo jugable venga siguiente carta viejo rutstein rutstein por tres es un plebeyo humano es un 1-4 vamos a ver mucho texto me la salto no es broma pero me han entrado van a desatármela dice cuando entro en juego o al comienzo del turno mueles una carta si fue una tierra creas un tesoro si fue una criatura creas un 1-1 y si fue cualquier otra cosa creas una ficha de sangre ¿veis? este bicho es malo ¿por qué? ah no espérate miento este bicho es bueno ¿por qué? porque lo hace cuando entra en juego cuando entra en juego ya hace su habilidad y luego cada vez a comienzo de cada uno de tus turnos vuelve a hacerlo wow este bicho no es nada malo este viejo rutstein no es nada malo porque bueno las estadísticas son lo de menos por tres un 1-4 de hecho hay muchos en estándar ahora mismo tres que por tres son un 1-4 hay varias criaturas bueno el caso es que es lo de menos la estadística lástima que los tipos de criatura le bello no vale para nada humano sí pero ya digo humano con el color negro verde negro no sé yo pero el caso es que la habilidad no es mala del todo las fichas de tesoro las puedes sacrificar para dar mana los tokens 1-1 siempre ayudan y crear fichas de sangre también ayuda o sea es un bicho que ya según lo juegas ya te ha dado una ventaja y al comienzo de cada turno va a darte otra ventaja no sé si algún mazo realmente lo va a querer porque es muy inespecífico vale no hace nada en concreto bien y luego además tampoco sabes que va a salir del top del mazo entonces a veces te va a dar algo que no necesitas así que bueno la carta no es tan mala como he pensado en un momento pero tampoco es suficientemente buena como para que se jugara en estándar ¿por qué? porque digo las cosas que hace no son nada específicas no es bueno no es muy bueno en ninguna de las cosas que hace aunque las puede hacer dos veces el turno que entra en juego y luego al siguiente turno y luego al siguiente las puede hacer muchas más veces pero aún así como que vas a poner un token 1-1 bueno o no es que no sabes lo que va a hacer qué pena qué pena porque me ha venido bien como ejemplo para explicar la diferencia entre criaturas que hacen las cosas cuando atacan o el siguiente turno o criaturas que ya hacen cosas cuando entran en juego y de hecho este bicho lo hace siempre cuando entra en juego y al siguiente turno también bueno y cada turno pero es que las habilidades que tienen no son suficientemente buenas olivia novia escarlata a ver noble vampiro rojo negro vampiro rojo negro mítico por 6 de maná ya digo por 6 de maná tiene que bailar claqué es un 3-4 vuela prisa no empezamos mal del todo bueno si empezamos regular vale porque por 6 de maná un bicho que pega 3 mal tiene volar o sea tiene evasión lo cual está bien tiene prisa puede atacar el turno que entra en juego lo cual está bien y espero que este parrafito de aquí sea muy bueno para justificar que esto sea mítico bueno pues siempre que ataque regresas una criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla girada y atacando gana cuando no controles un vampiro legendario exilias esta criatura o sea según la juegas cuando ataques si bueno la juegas atacas y hace reanimate directamente a una criatura de tu cementerio que además entra girada y atacando uuuh es buena olivia novia escarlata es buena problema primero tiene que haber un mazo de vampiros segundo ese mazo de vampiros tiene que poder llegar a 6 de maná 6 de maná es muchísimo maná y no creo que vaya a ocurrir eso salvo que el mazo de vampiros por ejemplo pues tenga la posibilidad de poner fichas de tesoro algún tipo de aceleración y no tiene pinta de que vaya a ser posible así que olivia novia escarlata me parece que es bastante buena o sea tiene una vida muy poderosa la criatura se queda para siempre en mesa mientras controles algún vampiro legendario hay bastantes vampiros legendarios si no hay más lejos el anterior es legendario hay muchos vampiros legendarios pero ya te digo si solo tienes a olivia novia escarlata espérate y si lo que reanimas es un vampiro legendario se queda siempre o sea si yo reanimo un vampiro legendario reanimo por ejemplo a odrick maldito por la sangre como él es un vampiro legendario hasta que no lo maten a él él no se va ¿entendéis? aún así es un coste 6 y solo pega 3 3-4 vuelas si no tienes que actuar en el cementerio hostias pueden exiliar en respuesta a su habilidad tampoco te sirve de mucho así que lamentablemente aunque la habilidad me parece muy poderosa y la carta está muy chula creo que no la vamos a ver no va a haber juego ejemplo ¿qué carta de coste 6 es súper buena y la gente se vino arriba oh loquísimo oh esto es buenísimo esto gana solo y no se juega en nada el boring clex un bicho te coste 6 6-6 arrolla prisa pones el doble de contadores el rival pone la mitad de contadores y no se juega y ya lo dije en su momento dije sí es poderosísimo pero en el turno 6 cuando juegas una carta de coste 6 tiene que decir ganas la partida y el boring clex no lo pone y es un coste 6 es que hay muchas cartas en turnos previos que ha sido jugando que han ganado la partida antes de que el boring clex entre y lo mismo ha pasado con esta olivia novia escarlata salvo que yo que sé algún mazo loco de reanimate que reanimes la olivia y al reanimar a la olivia de ataque pues reanima a otro bicho a su vez un mazo reanimator ahí quizás podría morar en una reanimator podría entrar pero no se juega por lo buena que es olivia sino que se juega porque es un mazo reanimator que va a reanimar monstruos vale ya digo no creo que vayamos a ver esta carta nunca en una mesa de juego lamentablemente porque mola bastante me da pena paladín sigardiana por 4 es un caballero humano 4-4 buenos tipos de criaturas estadísticas decentes dice siempre que hayas puesto uno o más contadores más uno más uno sobre una criatura este turno tiene arrollar y vínculo vital no está mal porque en el mozo adecuado de contadores más uno más uno esto va a ser por 4-1-4-4 arrolla vínculo vital bien lo va a ser casi siempre digamos vale porque si te montas un mazo que lleve paladín sigardiana montate un mazo que sea capaz de poner contadores hay muchas cartas que ponen contadores más uno más uno así que esa es tarea fácil y luego pagando 3 la criatura objetivo que controlas que tenga un contador más uno más uno gana arrollar y vínculo vital o sea además pagando 3 se lo da a otras criaturas que tú controles está bien pero creo que no es jugable porque en el coste 4 tenemos tenemos cartas o sea en el coste 4 el mazo de humanos verde blanco ni siquiera es bueno pero pongamos que lo jugamos o pongamos que mejora con esta nueva ministra en el coste 4 tiene ya una competencia muy fuerte y y creo que es mejor la otra carta de coste 4 que hay el humano verde blanco que hay la sigarda y esto no no va a ser jugable así que la paladín sigardiana se queda a eso a la sombra de su de su némesis no creo que se vaya a jugar no es mala del todo eso sí es infrecuente esto en limitado va a reventar mesas claro siguiente carta scap de cadaveras por 2 es un 2-2 zombie azul negro interesante para el mazo de zombies azul negro con aprovechar es decir que cuando entre en juego puedes sacrificar una criatura que no sea ficha y si lo haces creas una ficha de zombie 2-2 esta habilidad es bastante buena el mazo de zombies de sacrificar criaturas puede ser bueno puede ser bueno y este scap de calaveras entraría de cabeza yo creo en ese mazo de sacrificar hay muchas criaturas que quieres sacrificar porque al morir hacen cosas así que este scap de calaveras te ayuda en ello y además te pone un token 2-2 o sea ni siquiera has perdido una criatura por el camino y has hecho que se dispara alguna habilidad interesante esta carta es lo que digo siempre no es muy buena per se pero si hay un mazo de zombies es muy posible que se juegue este scap de calaveras en dicho mazo de zombies Lorenz puño de los ángeles por 3 es un 2-2 clérigo y humano buenos tipos de criaturas ya os digo el mazo verde blanco de humanos para podría entrar en él tiene entrenamiento leedlo ya lo hemos comentado muchas veces como funciona la habilidad de entrenamiento que es nueva y siempre que haces un hechizo de criatura creas una ficha de criaturas sueldo de humano verde blanca 1-1 con la habilidad de entrenamiento o sea tiene el potencial de llenar la mesa de criaturas ¿vale? o sea juegas muchas criaturas en tu mazo y además pones muchas otras criaturas 1-1 que tienen entrenamiento es decir que cuando ataquen todas ellas van a crecer todos esos tokens 1-1 no es tan malo no es tan malo no es tan malo porque turno 3 juegas a torrens turno 4 juegas 2 criaturas y además pones 2 tokens 1-1 no es malo si veo que si el mazo verde blanco de humanos se juega un poquito no me estendría que llevasen una o dos copias de torrens tampoco es un bicho para llevar 4 copias porque no es la bomba pero en algunas situaciones de partida y con algunas construcciones de mazos de humanos verde blancos este torrens puede funcionar bien al menos ya digo una o dos copias en algún mazo bueno no me sorprendería verlo alguna vez jugar araña de crianza vil por 2 una araña 2-3 con alcance no está mal fijaos por 2 de mana una criatura con estadísticas 2-3 ya está bien ya está por encima de la media la media es 2-2 pongamos bueno pues 2-3 que además tiene una habilidad que es alcance para bloquear voladoras que al comienzo de tu mantenimiento moles una carta que no es la gran cosa pero todo suma todo es aprovechable y pagando 4 girándola y sacrificándola creas un insecto verde 1-1 por cada carta de criatura en tu cementerio habilidad que solamente se puede activar como conjuro lo cual es muy malo porque quiere decir que en tu turno tendrías que hacer ese sacrificio y poner todos los tokens 1-1 la habilidad es muy poderosa si a tu cementerio han ido 5 o 6 criaturas significa que pones 5 o 6 tokens 1-1 la pega que si eso lo tienes que hacer en tu turno el rival dice vale perfecto enderezo mis tierras irá de dios te mata todo y ya está irá de dios por poner un ejemplo cualquiera si fuese a velocidad instantánea esa habilidad diría que la criatura es jugable en algún tipo de mazo raro de criaturas y cementerio al ser conjuro es una pena pero dudo mucho que esto se llegase a jugar ¿sabéis que podría ocurrir para que esto se llegase a jugar? como bloqueador para voladoras si proliferase mucho algún mazo de voladoras que ya he visto por ahí alguna versión mono blanca mono azul azul blanca de voladoras y tal esta araña de creencia vil podría estar en los banquillos contra ese mazo pero vamos que es ciencia ficción ese mazo ni siquiera es bueno ni se juega nada ni creo que se vaya a jugar nunca araña de creencia vil una carta muy chula pero que dudo que veamos jugar nunca en ningún mazo de estándar ni de histórico por supuesto y mente errante esta carta si la he visto por casualidad de alguien que decía que le parecía muy buena que la gente la estaba enferralorando pero que realmente él creía que era muy buena por 3 es un 2-1 vuela miras las 6 primeras cartas del mazo y de ahí de entre esas 6 cartas puedes mostrar una carta que no sea tierra ni criatura y ponerla en tu mano yo creo que la carta es buena porque por 3 es un 2-1 que te va a permitir buscar instantáneos conjuros encantamientos artefactos cualquier cosa que no sea ni una tierra ni una ni una criatura de entre 6 cartas generalmente los mazos azules rojos suelen estar muy orientados a instantáneos y conjuros así que bueno por 3 es un 2-1 que te da otra carta a elegir de entre 6 no está mal pero yo no creo que sea una carta que vayamos a ver jugar en ningún mazo que mazo querría jugar esta mente errante o que mazo lo podría llegar a aprovechar creéis que la Iced Dragon o las Iced de turnos querrían jugar mente errante o sea querrías un 2-1 para buscarte otra carta del top del mazo un instantáneo o un conjuro hombre tampoco es tan terrible verdad es que la carta es buena lo que pasa es que tampoco creo que haya que sobrevalorarla demasiado es que es lo difícil es y en qué mazo la metes en qué mazo metes este tipo de criatura que es buena pero se sustituye a sí misma pero un mazo de control para qué quiero un 2-1 hacer algún bloqueo algún ataque venga va me voy a mojar creo que va a haber juego de hecho creo que va a haber mazos mid range azules rojos de criaturillas pequeñas que tienen buenas habilidades de robar cartas de contrarrestar hechizos de ¿sabéis lo que quiero decir? una Iced Tempo para intentar luchar contra esos mazos de epifanía del rum contra esos mazos de turnos así que a este tipo de mazos le metes algunas criaturas o sea perdón algunas criaturas algunos contra hechizos algunas chispitas para matar criaturas pequeñas y ya tienes un mazo bastante chulo venga va voy a arriesgarme sí venga me convence la mente errante la veo jugándose en mazos Iced Tempo y en mazos Iced de Control tampoco lo veo tan mal ¿no? tienes ya una presencia en mesa con un 2-1 que vuela y lo has cambiado por la mejor carta posible de entre 6 venga va se jugará algo se jugará algo no creo que vaya a ser la megacarta de estándar pero algo de juego va a haber me atrevo me atrevo a decirlo vamos ahora con los artefactos ya hemos terminado de las eh eh porque empezamos abajo artefactos ya hemos visto las cartas multicolores a los artefactos venga servidor de sangre constructo tipo de criatura constructo es por 3-1 2-2 que cuando entra en juego creas una ficha de sangre bastante malo ¿vale? por 3-1-2-2 ya es malo y encima crear una ficha de sangre no lo hace mejor así que nada caca ventana entablada por 3 artefacto las criaturas que te están atacando obtienen menos 1-0 esto es bueno y pensad que juntas 2 o 3 ventanas de estas y que hace por ejemplo un mazo de criaturas pequeñas no puede ganarte directamente este menos 1-0 a todas las criaturas que te estén atacando es mucho mejor de lo que os podéis imaginar siempre hay algún mazo que gana atacando con bichos que pegan 1 o 2 con esto te los quitas de en medio eso no es tan malo y además puedes juntar varios porque no es legendario ni nada y además dice al comienzo de cada paso final es decir al final de tu turno y al final del turno del rival también si recibiste 4 o más puntos de daño que va a ser difícil ah cuidado se exhibe la ventana entablada o sea si el rival tiene alguna forma de hacerte perder esos 4 daños pierdes la ventana entablada o las ventanas entabladas esta carta no es mala la vais a ver jugar no creo que de base porque hay pocos mazos agresivos en estándar hay algunos pero no son muchos o sea la mayoría son más bien mazos de control mazos de turnos básicamente ahora mismo en estándar pero esta carta puede fastidiar mucho a mazos agros de criaturas pequeñas esta carta la vais a ver en algunos banquillos algún mazo freaky que intente juntar varias copias de ventana entablada para que el rival no te pueda ganar incluso algún mazo que lleve ventana entablada y cartas que copian la ventana entablada o cosas así que también hay alguna carta que copias artefactos podría estar muy gracioso así que de base no creo que la vayamos a ver en un mazo real competitivo si acaso en mazos freaky locos que intenten combar con ella pero sí que la veo sabéis esto combinado con con rey dane que hace bueno con la parte de escudo el escudo de valmira ahí también molaría combinando ventana entablada con escudos de valmira un mazo de artefactos de control para que el rival no te pueda ganar por cierto los mazos de turnos de epifania de aldrún muchas veces ganan pegándote con los tokens 1-1 voladores que ponen el propio el propio hechizo que gana el turno extra pues con esto te lo cargas creo que esta carta de una manera u otra alguna vez la vamos a ver en banquillos o en algún mazo friki o loco creo que da muchas posibilidades de juego tiene una pega que la puedes perder pero bueno al dar menos o menos a las criaturas del rival es poco probable que la llegues a perder o no la juegues si la vas a perder lo malo es si el rival lleva algún mazo de chispas y te tira algo a la cabeza y directamente te hace 4 daños o 5 daños y la pierdes pero mola mucho me parece que esta carta además tiene potencial jugable es interesante ya estoy deseándolo me voy a hacer un mazo con 4 ventanas entabladas y 4 escudos de valmira bueno 4 rey danes mazo de control de artefactos que hace que los rivales no te puedan ganar no sé cómo ganarás tú pero el rival no te va a poder ganar porque todas sus creativas van a hacer menos 5 daños bueno cuchillo ceremonial por 1 artefacto equipo la que tú he equipado tiene más 1 más 0 y tiene siempre que hace daño de combate creas una ficha de sangre y se equipa por 2 es malísimo para que esto fuese bueno en construido tendría que dar muchísimo más ataque y muchísima más ventaja de cartas y no lo hace no es un equipo que sea para construido casa de muñecas horripilante a ver por 5 es un artefacto raro es bastante horripilante si la casa de muñecas puedes pagar 1 girarlo y exiliar una criatura de tu cementerio y entonces creas una ficha que es una copia de esa carta pero se convierte en una criatura constructo 0 0 artefacto que además de sus otros tipos y bueno es constructo y tiene esta criatura obtiene más 1 más 1 por cada constructo que controlas al ser ella misma un constructo ella misma ya es un 1-1 vale gana la habilidad deprisa hasta el final de turno activa esta habilidad solo como un conjuro vale creo que no es muy buena porque tiene un coste muy alto coste 5 luego activarla afortunadamente es barato pero como hay que girarla es una cosa que puedes hacer una vez por turno y si tienes en el cementerio un 8-8 vuela arroya lo que sea en mesa lo que te va a poner la mayoría de las veces es un 1-1 porque cuántos constructos crees que vas a tener en mesa te vas a meter servidores de sangre para tener más constructos y que esto sea mejor y además qué mazo qué mazo creéis que quiere jugar en la casa de muñecas horriblemente qué clase de aberración de mazo que se autodequea criaturas que luego las quiere animar con la casa de muñecas vamos que es lentísimo y muy rebuscado no es una carta para estándar herencia honrada por 3 artefacto que da mana de cualquier color girándolo o pagando 2 y girándolo exilias una carta de un cementerio esta carta podría llegar a haber juego en mazos lentos que quieren generar mucho mana a largo plazo y que además quieran exiliar cartas del cementerio del rival porque generan sinergias de momento a día de hoy en estándar no hay mazos que abusen mucho de cementerio mazos competitivos de los top tier de mazos de estándar ninguno abusa de cementerio así que la herencia honrada ahora mismo tal y como están las cosas pues no vería mucho juego hay mazos secundarios tier 2 tier 3 como el mazo de clérigos el de espíritus que sí que abusan mucho de cementerio si se hiciesen buenos si vese buenos mazos de cementerio en general pues a lo mejor algún mazo lento de control metería herencia honrada primero como acelerador de mana y además queda mana de cualquier color no está tan mal y para ir exilando algunas cartas de los cementerios o sea no es una carta que sea tan mala en algunos estándares pues vería juego en este estándar en particular probablemente no diario del investigador por 2 es un artefacto pista que cuando entra en juego creas no entra en juego con una cantidad de contadores de sospechas sobre él igual a la mayor cantidad de criaturas que controla un jugador o sea que puede entrar desde con 0 contadores hasta con muchos contadores pero es muy fácil que entre con 0 contadores sobre todo si lo juegas de turno 2 es posible que tú no hayas jugado ninguna criatura y el rival es posible que tampoco o que haya jugado una venga pongamos que hay una criatura en mesa en el turno 2 y que juegas el diario del investigador también puedes jugarlo mucho más adelante el caso entre con el número que entre puedes pagar 2 girarlo y quitarle un contador una carta o puedes pagar 2 y sacrificarlo para robar una carta el caso es que como mínimo siempre pagando 4 al final vas a robar una carta ¿creéis que merece la pena eso? o tener que pagar 2 cada turno ¿cuántas cartas crees que vas a robar con esto? no creo que se vaya a jugar ¿por qué? porque en muchas ocasiones no vas a poder robar nada o te va a costar u otro de maná robar una carta y entonces es lo típico al final no acaban viendo este juego estas cartas por su aleatoriedad a veces son muy buenas a veces son muy malas y muy buena muy buena tampoco es nunca realmente tienes que pagar muchos manás muchos turnos para sacar algo de ventaja de cartas así que no no es una carta jugable para estándar parol de los perdidos esta carta es una redicción por un maná artefacto cuando entras en juego exilias la carta de un cementerio contra cementerios está guay y puedes pagar uno girarlo exiliarlo para exiliar todas las cartas de todos los cementerios y luego robar una carta estas cartas en ciertos formatos y en ciertos estándares se juegan incluso de base si estándar se llena de mazos que abusan de cementerio muchos mazos llevarán cuatro farol de los perdidos de base diréis pero hombre como hay de vales todo de base sí porque simplemente pagas uno y luego pagas otro exilias el cementerio y encima robas una carta no has perdido carta has pagado dos de maná es como ciclarla has pagado dos de maná para robar otra carta pero es que además exilias los dos cementerios te cargas cualquier sinergia de cementerio que pudiese tener el rival así que este tipo de cartas se llegan a ver incluso de base lo que pasa es que a día de hoy en estándar pues no parece que haya mazos de cementerio así que no creo que el farol de los perdidos se vaya a jugar de base pero en banquillos lo vais a ver mucho ¿por qué? pues que siempre hay algún mazo que abusa de cementerio y el farol pues te puede ayudar en ese sentido invitación a la boda por dos artefacto cuando entro en juego directamente robas una carta pues ya está lo mismo que os decía antes por dos de maná es como ciclarlo juegas un permanente un artefacto ya robas una carta no has perdido carta por el camino has perdido dos de maná pero ojo tienes un permanente artefacto que a lo mejor lo puedes usar para sacrificarlo o para cualquier otra cosa de hecho tener un permanente mesa ya es algo luego puedes además girarlo y sacrificarlo para dar a una criatura tuya imbloqueable y que si es un vampiro además le da vínculo vital no creo que se vaya a jugar esta carta hay algunos mazos por ejemplo el año pasado teníamos el mazo de destrucción presagiada no sé si os acordáis es un encantamiento que le hace sacrificar a cada jugador al comienzo de su turno un permanente así que el mazo ese de destrucción presagiada lleva artefactos de este estilo que se juegan baratos por dos de maná y roban carta cuando entran en juego automáticamente aunque luego la habilidad es muy mala como es el caso de esta carta la habilidad es muy mala pero no has perdido no has perdido carta y tienes un permanente en mesa hay ciertos mazos que quieren estos permanentes pero en líneas generales no es muy relevante vamos con las tierras y ya terminamos con el vídeo de hoy tierras tenemos vale terminan el ciclo este ciclo comenzó en la primera Innistrad Crimson Bow el ciclo de tierras de dos colores que entran giradas el primero y el segundo turnos pero a partir de ahí a partir del tercer turno ya entran enderezadas bueno pues tenemos la verde negra la verde azul la blanca negra han vuelto a reeditar por cierto los terrenos expansivos que es una tierra que se reedita con muchísima asiduidad casi todas las colecciones hay unos terrenos expansivos o tierras similar que te busca otra tierra básica no son malas del todo pero generalmente no se juegan en estándar este tipo de buscadoras este tipo de fetchlands no se suelen jugar porque ya tenemos tantas tierras dobles y triples que no suele hacer falta meterse esto en estándar pero bueno ahí está otra vez más reeditada luego tenemos la roja blanca la roja azul y me parece que ya estarán todas luego tenemos la finca de los Voldaren que da mana en color o puedes girarle y pagar una vida para dar mana de cualquier color solo para lanzar vampiros vale pues si hay mazo de vampiros el mazo de vampiros llevará cuatro copias de finca de los Voldaren vale diréis ah pero hay que pagar una vida no es tan grave pagar una vida en un mazo agresivo que necesita tres colores distintos pues te arriesgas o sea te asumes perder algunas vidas a cambio de tener mana el mana que necesites siempre y pagando cinco y girándolo creas una ficha de sangre y te cuesta no menos activar esta habilidad por cada vampiro que controlas o sea que a lo mejor por dos o tres de mana o incluso uno o cero de mana pues vas a poner fichas de vampiro fichas de sangre perdón vale como digo la carta no me parece que sea una tierra buena pero como el mazo de vampiros no le va a venir mal si hay mazo de vampiros y es competitivo y se juega pues la finca de los Voldaren la veremos bueno estas son las tierras básicas de arte alternativo de arte de extendido y tal así en plan blanco y negro todo bonitas y con esto hemos terminado el video de hoy que es lo que nos queda nos queda mañana ya el día definitivo del análisis de Innistrad Crimson Bow que es las cartas de dos caras que hay mucho 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 trabajo ahí hay muchas cartas con mucho texto y además con dos caras de mucho texto así que mañana va a ser un día muy duro pero ya mañana terminaremos el análisis completo las cartas doradas no me han parecido la bomba ninguna de ellas la verdad creo en general así haciendo un repaso mental de todo lo que hemos comentado artefactos prácticamente nada y tierras prácticamente nada relevante así que hoy ha sido el día quizás el menos relevante de todos los que hemos visto hasta ahora el color verde el color rojo el color azul me parecieron muy buenos el blanco también estaba bien incluso el negro estaba bien pero hoy ha sido el día más flojo de todos los días creo que mañana creo que las cartas de doble cara es donde va a estar la mandanguita buena de la colección así que preparos para el día de mañana el día definitivo de la nueva colección y que sepáis que ahora mismo en directo ya estoy jugando la nueva colección si estáis viendo el vídeo a la hora de la publicación en twitch.tv.mallibiblioteca estaré ya jugando las nuevas cartas y mañana por la mañana también y voy a intentar jugar todo lo posible en directo y aquí en youtube por supuesto como siempre vuestro vídeo diario que no va a faltar nunca así que nada muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.